Buenas noches, bienvenidos al Bloque Deportivo. Les contamos que próximamente Warner recibirá deportistas del ámbito nacional en el patinaje, ya que el patinódromo de la Puerta de Oriente es uno de los que cuenta con más calidad para este deporte. El gerente del Inder Warner nos contó si será posible hacerse este campeonato el 17 de febrero. Nosotros estamos poniendo toda la logística, pues tenemos un escenario que es acorde a la necesidad. Esperamos brindarle toda la cobertura que podamos desde las partes administrativas y técnicas del evento. Y bueno, eso es unando esfuerzos para poder desarrollar deporte en el municipio. Aún no se conocen cuántos deportistas participarán en el torneo. El gerente manifestó que esperan una gran acogida e invitó a toda la comunidad a unirse a esta pasión deportiva.